La palabra tortilla se origina en la palabra española torta, que significa pastel, y su primer uso documentado fue a mediados del siglo XVII. La comida en sí, un pan plano fino hecho de maíz seco y finamente molido, se remonta a muchos miles de años hasta la gente de las montañas de la Sierra Madre en México. Se cree que las tortillas se desarrollaron por primera vez alrededor del año 10.000 a.C., que coincide con la época en que se cultivó el maíz por primera vez en la zona. El maíz ha sido un alimento básico para muchas sociedades mesoamericanas a lo largo de la historia, como los aztecas y los mayas. Actuó como principal fuente de energía. Durante la época azteca, las tortillas de maíz se comían solas, sumergidas en salsa picante o rellenas con carnes, frijoles, calabazas y otros ingredientes, y a menudo se vendían en los mercados. En la actualidad, México sigue siendo uno de los principales países productores de maíz del mundo, con más de 42 tipos diferentes, además que se usan para todo tipo de tacos. En 1519, Hernán Cortés y sus compañeros conquistadores españoles, o más bien invasores, conquistaron, palabra bonita para no decir que invadieron, conquistaron México Tenochtitlán, la capital del imperio azteca en el centro de México, que más tarde se convertiría en la Ciudad de México. Durante ese tiempo, dieron por primera vez el pan plano hecho a base de maíz como proteína. Se llamaba tlaxcali, en el idioma nativo. Los españoles la llamaron tortilla, y rápidamente se extendieron por todo el mundo las tortillas. Una vez que el trigo llegó al nuevo mundo, desde España, se crearon las tortillas de harina. A mediados del siglo XX, el auge de los restaurantes mexicanos y la alta demanda de las tortillas, obligó a que el proceso tradicional de elaboración de tortillas a mano, fuera reemplazado por máquinas. La industria de la tortilla, hoy en día, ha crecido demasiado, gracias a que la comida mexicana se consume en la mayor parte del mundo. El maíz no es simplemente un cultivo para los mexicanos y centroamericanos, sino que es un símbolo de su cultura, o de nuestra cultura. La tortilla es uno de nuestros alimentos más preciados, y la base de muchos platos tradicionales mexicanos. ¿Te has preguntado qué es la nixtamalización de la masa para tortilla? Déjate lo explico. Primero, el maíz se desgrana con una olotera, que son un conjunto de mazorcas con granos, o también a mano con un elote o mazorca para cantidades más pequeñas. El segundo paso es al cocerse el maíz con una mezcla de agua y cal. En el tercer paso, se le deja reposar en agua por 12 a 18 horas. En el cuarto paso, se lava muy bien el maíz hasta que el agua salga clara. En el quinto paso, se muelen los granos de maíz un poco húmedos e incluso con un poco de agua extra en el molino. Y listo, sale la masa nixtamalizada para hacer atole, pozol, tortillitas o tamalitos. Ahora, si se han preguntado por qué se le agrega cal a las tortillas, y esta se agrega, de hecho, en el agua del remojo, es porque el maíz tiene cierta deficiencia de vitamina B3 o niacina, y también cierta deficiencia en calcio. Y con la cal, adquiere esta vitamina, la vitamina B3 o niacina, y también adquiere este mineral, o sea, el calcio. Pero surge otra pregunta, ¿será seguro utilizar cal en la nixtamalización? Y la respuesta es que sí, sí lo es, porque la cal, de grado alimenticio o hidróxido de calcio, es segura siempre y cuando se use de manera adecuada y en las cantidades correctas. Muchas cosas que tenemos en casa de uso común, como la sal o el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, son más tóxicas que la cal, pero se pueden consumir de manera cotidiana en cantidades adecuadas. La cal, de grado alimenticio, no solo no es dañina para la salud, sino que también juega un papel fundamental en las propiedades nutricionales y organolépticas de los productos de masa de maíz. Gracias a la adición de cal y al proceso térmico de la nixtamalización, el maíz se enriquece con calcio y otros micronutrientes. Además, le permite romper las largas moléculas de proteína, logrando que el ser humano las pueda aprovechar y digerir, así, todos sus nutrientes. Con la nixtamalización se evitan enfermedades como la pelagra, enfermedad producida por falta de vitamina D3 o niacina, y el raquitismo, enfermedad producida por la falta de calcio. Tipos de tortilla de maíz. Las tenemos por su color, por su forma, por su tamaño, por su uso, por su localización. Por su color es debido a la gran variedad de maíz que existe en México. Las tortillas elaboradas a base de este grano varían de región en región. Cada tipo de maíz tiene cualidades únicas que hacen que las tortillas tengan una textura y un sabor particular, así como un color específico, ya que las hay blancas, amarillas, azules, rojas, rosas y verdes. Por su forma, porque aunque la naturaleza de la tortilla es redonda y varía un poco en sus orillas según como sea elaborada, no es lo mismo una tortilla hecha a mano que hecha máquina. También las hay ovaladas y un poco más amplias, con las cuales se preparan las clásicas flautas. Por su tamaño, porque hay tortillas de tamaño estándar, que son las que podemos encontrar en la tortillería, o las que vienen empacadas al vacío, pero no es el único tamaño que hay. Están las muy conocidas tortillas taqueras, que son más pequeñas, más chiquitas, y son las que generalmente comemos en los puestos de tacos. Pero también están las tortillas más grandes, como las usadas para hacer burritos al norte del país, o las tortillas sobaqueras, conocidas también como tortillas grandes o de agua, y que son originarias de Sonora. Otras tortillas de gran formato son las tlayudas, son grandes, enormes, como de 30 o 40 centímetros de diámetro, típicas de los valles centrales de Oaxaca, y la cual se acompaña de diversos ingredientes como quesillo, tazajo y salsa. Las tortillas también se pueden catalogar por la forma en la que se elaboran laza de comal, que son cocidas sobre un comal calentado con fuego de gas, laza de carbón o leña, y también hechas sobre las brasas y sobre comales de barro, o en los costados de ollas de barro. Por su uso, porque bueno, originarias de Guanajuato, las tortillas ceremoniales o tomís, que están decoradas con dibujos alusivos a la flora y fauna local, como colibrís, flores o mazorcas de maíz, utilizan el muicle, una planta de la cual se obtiene su particular tintura color morado o azul oscuro. El diseño plasmado en las tortillas tiene un simbolismo sagrado, y a su vez representan un vínculo de identidad entre la comunidad otomí. En las fiestas religiosas, estas tortillas son ofrendadas, mientras que en las bodas y bautizos expresan el festejo y la participación de la familia que las preparó. Y también por su localización, que me faltó decirles esta. ¿Por qué? Porque en algunos estados del país, aquí en México, se consumen tortillas con características bien particulares. Algunas de ellas son, por ejemplo, en Oaxaca, tortillas correosas de consistencia seca. También en Oaxaca, las tlayudas hechas a base de maíz blanco, de unos 30 centímetros de diámetro y de consistencia seca y quebradiza. En Colima, por ejemplo, las duritas, que son secadas al sol para dar una textura dura, como de tostada. En Chihuahua tenemos las tortillas Aleluya, que es una tortilla grande, hecha a base de trigo muy molido. Preparación que elaboran los tarahumaras. Se elabora a través de una masa de textura acuosa, que se extiende sobre todo el comal engrasado, y la tortilla queda de un tamaño grande, de unos 50 centímetros más o menos de diámetro, del tamaño del comal. En Tabasco, Chiapas y Yucatán están los panchuques, que es tortilla de maíz combinada con chicharrón prensado. En Sonora, la sobaquera, la clásica sobaquera, que es la más grande de todas las tortillas y elaborada a base de trigo. Puede llegar a medir hasta 60 centímetros de diámetro, pero esta ya es tortilla de harina de trigo. ¿Cómo calentar las tortillitas? La recomendación es en sartén o a la plancha, en un comalito. Pones a fuego alto una sartén comal o plancha, y cuando esté bien caliente, colocas la tortilla y le das vuelta y vuelta, dejándolas de 10 a 30 segundos por cada lado, y vas a ver que se van a ser flexibles al doblarlas. Esto significa que están listas para disfrutar de ellas, con el ingrediente que quieras, en taquitos, claro. Formas de comer con tortilla. ¿Eres extranjero y quieres saber cómo se come la tortilla aquí en México? O acabas de nacer en este país, eres bebito y quieres dejar la mamila y entrarle directo al taco, pues te enseño cómo hacerlo. Tenemos la técnica del rollito. Extiendes la tortilla en la palma de la mano y con la otra, de un solo movimiento así, se hace un rollo tan apretado que pueda servir para empujar la comida de un lado al otro. La tradición obligada es echarle un poquito de sal antes del apretón y de enrollarla. ¡Y vámonos! El segundo es el triangulito. Rompes la tortilla en cuatro pedazos, formas unos triangulitos, y estos se van a utilizar para llenarse de guisado, para usarse como una cucharita. Tenemos el método del atascón. Que no hay cuchara para servirte el guisado, no te preocupes. Tomas la tortilla con la palma completa, así con la palma completa, y la pones sobre el plato. Agarras el guiso, aprietas, y si hay arroz de por medio, mejor. La agarras así y atáscate. Con confianza. Esto se hace con las manos bien limpias. Mega taco. Está también el tradicional taco. Pones el guiso dentro de la tortilla y sigues comiendo el guiso directo del plato. Tienes la tortilla por un lado, y aparte comiendo uno a la boca, otro a la tortilla, uno al plato, otro a la tortilla. Repites hasta que se acaben o las tortillas, o el guisado, y luego, pues más guiso para mi tortilla, o más tortilla para mi guiso, hasta quedar bien llenito. Está la técnica del cucurucho. Con media tortilla haces un cucurucho y lo rellenas de guiso hasta arriba. Después un pedazo de aguacate, un poquito de sal, abres la boca hasta deslocar la mandíbula, super abierta, y empujas. Esto es parecido a comer un helado, pero de guisado. La siguiente es el método de la servilleta, que no hay nada con qué limpiarse la boca después de comer, y tienes guiso aquí y acá. Faltaba más. Agarras un pedazo de tortilla, retiras los sobrantes de las comisuras de la boca, y luego te comes el pedacito de tortilla. Mi modo de desperdiciar. Más efectivo que el papel de estraza de las taquerías. Tenemos también el método del plato. Que llegas, te tarda una fiesta, ya no hay platos para comer. Pones una tortilla en la mano, no importa que esté fría, y pides que le echen ahí el guisado, arrocito, un chilito relleno, qué sé yo. Ahora que tampoco exageres y no esperes que te pongan ahí la sopa de lentejas o de fideos, que eso ya te lo comerás directo de la cazuela o en un vaso de refresco. También tenemos el arranca grasa, que quedó salsita en el plato. Ni modo que ahí se quede. Tomas un pedazo de tortilla, así un triangulito o un pedazo, y la pasas así, así, limpiando como parabrisas. Chum, 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 por todo el plato, limpiecito queda, y vámonos. Ya que queda bien limpio, no lo comemos. Es tan efectivo como una fibra para lavar trastes. Queda el plato rechinando de limpio. Estas formas de comer la tortilla, no me las inventé yo, fue una ardua investigación hecha por la revista Chilango en el año 2014. Pues ahora sí ya sabes todo sobre la tortilla, así que lánzate por unas a la tortillería, o entra a nuestro canal de YouTube para ver cómo se hacen, y llega de unos cuches, o comienza a practicar las formas de comer tortilla, que arrojó la investigación que acabamos de ver. Son riquísimas las tortillas. Haz patria y cómate unas tortillitas.